¿Qué es la confluencia de la filosofía de la filosofía? En una primera parte, un poco analizar cómo impactó la máquina en la fabricación y cómo la fabricación en masa nos pasó del consumo, o sea, de consumir objetos que necesitamos al consumismo. El consumismo, o sea, a consumir objetos que no necesitamos necesariamente. Para esta exposición tomé como dos autores, dos filósofos, uno que es Carlos Marx y una filósofa que es Anna Arendt, un poco para hacer la introducción de cómo fue ocurriendo en el mundo esta masificación de la producción. Por supuesto que tenemos que nombrar a la revolución industrial, que significó el paso de la economía basada en el trabajo manual a una economía basada en la industria y en la manufactura. Sus consecuencias sociales fueron más profundas que un cambio en la manera de producción. En ella hizo su aparición el capital como requisito fundamental para el pago de mano de obra e insumos. Así, la revolución industrial hizo su aparición una nueva clase social, que fue el obrero, el proletariado. Y la producción en masa, en alguna manera, acarreó una cantidad de mercancía superior a la que se obtenía a través de la artesanía. Imagínense que, a partir de la revolución industrial, la máquina, de alguna manera, interfirió entre el obrero y aquel que poseía el capital que pagaba la mano de obra de éste. Y, en alguna manera, circunporan también masivamente mujeres y niños al sistema productivo. En este sentido, Marx nos dice que el valor de algo tiene que ver con su actitud para satisfacer necesidades de la vida humana. Y nos dice que es la mercancía la que satisface esas necesidades. La mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que por sus propiedades satisfacen necesidades humanas del tipo que fueran. La naturaleza de esas necesidades, el que se origina, nos dice, en el estómago o en la fantasía, en nada modifica la cuestión. Tampoco dice, se trata aquí de cómo esa cosa satisface la necesidad. Si es directamente como medio de subsistencia o por otros rodeos. Entonces, dice que la máquina fue desarrollándose y en 1784 se patentó la máquina a vapor. ¿Y cuál es la importancia de la máquina a vapor? Que la máquina a vapor era la que iba a suplantar la fuerza humana para la fabricación. Porque después de la máquina a vapor se empezaron a utilizar otro tipo de, por ejemplo, el agua, el viento, como para propulsar un motor. Ya casi que no era necesario la fuerza del hombre. Más bien se necesitaba persona más ágil para vigilar. Y por eso se incorporan al trabajo niños y mujeres. Y de alguna manera la incorporación de la máquina lo que hace es también prolongar el día laboral. Porque la máquina puede trabajar mucho más, ¿sí? Entonces hay como una autovaloración del capital por la máquina. Que está en razón directa con el número de obreros cuyas condiciones de existencia la máquina no necesita. ¿Sí? Y esto fue una de las... Este es el análisis que hace Marx en ese sentido. Cómo la máquina fue desplazando al hombre. Y cómo se desvaloriza el trabajo en el sentido de que, fíjense, ya él relata en la época de la Revolución Industrial cómo los niños y las mujeres fueron incorporadas al trabajo, en realidad por una gran necesidad. La necesidad de comer diariamente. Y por otro lado, Ana Arendt hace una visión diferente desde su perspectiva. Ella hace una diferenciación entre labor y trabajo. Nos dice que por medio de la labor los hombres producen lo vitalmente necesario que debe alimentar el proceso de la vida del cuerpo humano. y dado que este proceso vital, a pesar de conducirnos a un proceso rectilíneo de declive, desde el nacimiento hasta la muerte, es en sí mismo también circular. La labor produce bienes para consumir, para subsistir. Al final de la labor, nos dice Arendt, se da con la muerte del organismo individual. Y en este sentido, con la labor producimos lo que consumimos. Pero, dice, el producto del trabajo lo usamos. Ella da como una vuelta más y hace esta diferencia. Dice que el trabajo de nuestras manos, como distinto a la labor de nuestros cuerpos, fabrica la pura variedad inacabable de cosas cuya suma total constituye el artificio humano. Y su uso no causa su desaparición. Dan al mundo cierta estabilidad. Por ejemplo, las mesas, los edificios, bueno, todos los objetos que hay en el mundo, ¿sí? Esto dice que lo produce el trabajo. Y todo lo que consumimos para la vida lo da la labor. Entonces, dice que en la labor los productos son medios de subsistencia. Y en el trabajo el proceso de fabricación tiene su fin cuando se realiza un artificio, ¿sí? Y nos dice, además, que el hombre se ajusta a las máquinas y es un servidor de ellas. Y la mayor expresión de la tecnología, dice, es la automatización. En esta creciente vorágine de fabricación, el hombre comienza a degradar el mundo, nos dice Arendt. El árbol sirve para lo que se puede fabricar con su madera. Todo lo que hay en el mundo son medios. El hombre es la medida de todas las cosas. Y es la utilidad y la conveniencia con lo que se miden las cosas. El hombre, nos dice Arendt, le asigna en el mercado de cambio valor a las cosas. Los valores, dice, a diferencia de las cosas o de las ideas, nunca son el producto de una específica actividad humana, sino que cobran existencia siempre que cualquiera de tales productos se llevan a la siempre modificada relatividad de cambio en el mercado. O sea, le ponemos un cierto valor de acuerdo a cómo se cotiza en el mercado. En este sentido, nos dice que hay ciertas cosas que no tienen un valor de utilidad. Y estas cosas son el arte, por ejemplo, la música, la poesía y la filosofía. Estas cosas las crea el hombre, pero no las crea para que sean útiles. Las crea para el regocijo, para sentirse bien. En este sentido, Arendt nos dice que utilizamos al mundo y lo degradamos como medio para utilizar y fabricar lo que queremos. No nos importa el árbol, dice, metafóricamente, nos importa la mesa. Y esto, si a esto le sumamos, que después se da la revolución tecnológica, ya en 1981 IBM lanza masivamente la producción de ordenadores, y ya millones de personas accedieron a esta tecnología que rápidamente pasa de los ordenadores, de las computadoras, a los teléfonos, a las tablets, etc. Aquí estamos en presencia de la revolución tecnológica, que es uno de los factores que favorecieron la globalización. Y la globalización económica considera al mundo como funcional y rentable. El mundo es un depósito de recursos que ella transforma en bienes de consumo. Es una nueva figura de dominación, manifestada en la homogenización de los modos de vida. ¿A qué se sacrifica el mundo en aras de la vida? Hay un sentimiento total, un sometimiento total a la ley de consumo. Los individuos intentan lograr su realización en el consumo, aun cuando la mayoría tiene que renunciar a esta realización porque se les requiere para la producción. Imagínense que el consumo no es solamente una técnica industrializada, sino es también una construcción cultural y social que requirió, por igual, la educación de los consumidores y el espíritu visionario de los empresarios, por supuesto. En la base de la economía del consumo se encuentra una nueva filosofía comercial, una estrategia que rompe con las actitudes del pasado. Entonces se trata de vender la mayor cantidad a menor precio. La producción de objetos de consumo se concentra, imagínense, donde se producen en las poblaciones más pobres. China, por ejemplo, es uno de los países que más productos fabrica por tener la mano de obra más barata y la jornada laboral más larga. La producción es cada vez mayor y necesita intensificar el consumo. Y la sociedad de consumo necesita transformar las necesidades en deseo. ¿Y esto por qué se logra? Otorgándole un valor simbólico a la mercancía. O sea, ¿necesitamos tantos teléfonos con tantas funciones? Si hasta hace cinco años nos sirvía solamente un teléfono móvil. ¿Lo necesitamos o nos crean la necesidad y nos crean el deseo? Hay un filósofo coreano, Bung Chung Han, en su libro La sociedad del cansancio, nos dice que el mundo ha perdido la voz y él habla, dice, ha perdido el sonido el mundo. El ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. Hay una proliferación y masificación de las cosas, dice, este mundo de mercancía no es apropiado para ser habitado, nos dice este filósofo. Vivimos en grandes almacenes transparentes en los que nos vigilan y manejan. Dice, deberíamos volver a convertir los grandes almacenes en casa, es más, en un centro festivo en el que realmente merezca la pena vivir. El mundo en realidad ha perdido la voz porque lo hemos amordazado. Tenemos grandes ejemplos de eso, los derrames de petróleo, los pesticidas, los desmontes, ejemplos varios aquí mismo en la zona. Esto me gustaría dejarlo para reflexionar, para ver realmente qué participación estamos teniendo. Si una participación activa, si una participación pasiva, si estamos realmente analizando qué estamos haciendo con el mundo y por supuesto, qué mundo vamos a dejar, porque nosotros somos pasajeros en este mundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos veremos próximamente.